Hola familia Verde y Negra. Mi impresión del partido de hoy ha sido que hemos jugado bastante irregular. Ha habido momentos muy buenos, momentos no tan buenos, en los que queríamos intentar marcar nuestro ritmo defensivo y para poder jugar transiciones. Sí que ha habido momentos en los que hemos podido jugar bien y en el momento que nos despistamos o perdemos la concentración, un equipo tan fuerte como Melilla no pierda en estas situaciones. Pero creo que el trabajo del equipo está siendo bueno, durante la semana hemos estado trabajando muy bien y vamos recuperando sensaciones con Nico y con Andy. Espero que estos dos partidos que nos quedan de primera vuelta y toda la segunda vuelta, el equipo se vea con otra cara, con mucha más confianza. Bueno, por último recordar que donamos 160 euros porque hemos metido 8 triples durante el partido de hoy a la Asociación de Reyes Magos. Un saludo, feliz salida y entrada de año. Un saludo,